Por eso, en el día de hoy, le dedicamos este tiempo a la discusión de qué nos pasó desde aquellos 90, qué pasó con esas privatizaciones y las resistencias, y a lo que estamos sucediendo hoy. Si puede usted, presénteme, Eli, a Víctor de Llenaro. Presénteme a ver quién es, aunque muchos lo conocen. Pero, claro que sí. Nació el 29 de septiembre de 1948 en Lanús. Tiene tres hijos, dos nietos. Se recibió de maestro y entró a trabajar en minería en el Estado. En el 73 fue elegido secretario general de la Junta Interna de ATE, integró la comisión de los 25, y estuvo junto a Ubaldini en la marcha del 30 de marzo de 1982. En el 86 integró la CGT de Saúl, y cuando la CGT se dividió, fue uno de los impulsores de la lucha contra las privatizaciones. Creó y fundó la CTA, un espacio de participación de los trabajadores en los que se comenzaron también a sumar los trabajadores de los barrios desocupados. Entre otras muchas cosas que hizo, creó la Unidad Popular, y fue diputado nacional por la misma. El año pasado, con esa herramienta política, fue precandidato a intendente de Lanús, integrando el Frente de Todos en el laberinto. Hoy recibimos la visita de Víctor de Genaro. ¿Qué dice Víctor de Genaro? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, buen día. Bien, recibiendo el solcito que está apareciendo de nuevo, por suerte, así que... ¿Y usted está en cuarentenado, me imagino? Sí, por supuesto. Estoy acá, en el barrio de Lanús, en cuarentenado, tratando de cumplir todos los requisitos. Pero el solcito, como me hace ver toda la gente a lo lejos de los barrios, digo, menos mal, porque tras todas las penurias, el frío, la lluvia, realmente complican la sobrevivencia, a más de lo normal, y que el solcito ayuda. Así que, bueno, salió el solcito. Bueno, eso es una alegría, me hace recordar aquella película italiana donde la gente corría cuando aparecía... Sí, Milagro, 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 Hermoso, Milagro. Pero bueno, vamos con apellidos italianos, la familia Calcaño. Bueno, ya te dejo, Víctor, con el don Alfredo Calcaño, el padre de la familia, quien va a hacer una breve intervención y después te va a hacer la primera pregunta. Bueno, con todo gusto. Con todo gusto. Escucho. Bueno, antes que nada, darle la bienvenida a Víctor, que sin alegría encontrarlo, a través de los años hemos coincidido en la lucha contra lo que creíamos que era lo peor del momento. Y en su momento también, Víctor de Genaro fue el principal gestor de la marcha federal contra el menemismo y participó en la resistencia a las privatizaciones. Hoy es el coordinador de la lucha contra el hambre en la luz. Su presencia nos permite analizar lo que fue la instalación del modelo neoliberal en la época de las privatizaciones y la construcción de una resistencia popular muy importante con las luchas contra el neoliberalismo y la pandemia de hoy. Sobre estos temas, y los que le parezcan a Víctor, quisiéramos ayudar hoy con él. Víctor. ¿Sí? Sí, sí, en Víctor de Genaro nomás por donde te guste del planteo que hace don Alfredo. Bueno, quizás, bueno, yo agradecido a don Alfredo esas palabras y la verdad es que tiene una continuidad. Quizás toda esa época que vivimos con la marcha federal, que fue el final del riojanazo, del jujeñazo, del santiagueñazo, o sea, de las rebeliones de las provincias que decían que eran inviables y que enfrentamos las privatizaciones. fue la segunda etapa de la planificación, de la reinstalación del modelo neoliberal que tuvo en Martínez de Hoz, en el 76, la primera etapa. La segunda fue en los 90 y Macri fue la tercera etapa. Y creo que Martínez de Hoz hizo algo y que sigue teniendo la línea vertebral que es que Martínez de Hoz ni bien asumió en el 75 existía el INDEC la última vez que hizo una encuesta dirigido por Carlos Noriega, un hombre desarrollista que quería hacer un instituto nacional, interviene el INDEC, porque las estadísticas que se hacían que eran para planificar, importante, decía que había 6% de pobreza en la Argentina, en Capital y Gran Buenos Aires, para ser más precisos, porque se hacía esa encuesta. Y Martínez de Hoz aplicó la política y en 1980 estuvo obligado a hacer un censo por las relaciones internacionales, los convenios, y dio 24%. Esa cuadruplicación de la pobreza, como diría Rodolfo Wolf, es la consecuencia mucho más grande que todas las calamidades que hicieron con las torturas, las desapariciones, y que iba a significar la miseria planificada. Martínez de Hoz empezó, Menem privatizó, desarmó, desestructuró el Estado, y Macri desarma toda la actividad productiva tratando de que el capital financiero sea el centro motor y el saqueo de nuestros recursos garantizado. Esta línea tiene un punto central que es el que hoy me lleva a estar presente, como lo tuvimos en el Frenapo en estos días que está por cumplir 20 años de la marcha grande del trabajo, y que terminó planteando una propuesta de shock de distribución del ingreso para terminar el hambre y la pobreza, que es una inmoralidad en nuestra patria, pero que es el disciplinador más grande de la pelea de nuestro pueblo. Así que la verdad que sí, es una continuidad y sigue, y creo que estamos en el camino de transformar, y eso ha sido hoy una ventaja muy grande, que nuestro pueblo hiciera la aluvión del voto del 14 de agosto, y tengamos un presidente que ha elegido la viva tratando de que el capital financiero sea el centro motor y el saqueo de nuestros recursos esté garantizado. Esa línea tiene un punto central que es el que hoy me lleva a estar presente, como lo tuvimos en el Frenapo en estos días que está por cumplir 20 años de la marcha grande del trabajo, y que terminó planteando una propuesta de shock de distribución del ingreso para terminar el hambre y la pobreza, que es una inmoralidad en nuestra patria, pero que es el disciplinador más grande de la pelea de nuestro pueblo. Así que la verdad que sí, es una continuidad y sigue, y creo que estamos en el camino de transformar, y eso ha sido hoy una ventaja muy grande, que nuestro pueblo hiciera la aluvión del voto del 14 de agosto, y tengamos un presidente que ha elegido la vida a los negocios, aún con todas las dificultades que esto exige, ¿no? Eric. Bueno, realmente es un gustazo, un honor, un placer. Se me van de emoción, siento que estamos en un momento donde... fluyen cosas esenciales, y aparece esenciales, gracias a ustedes. El hambre de los chicos es una inmoralidad. Nosotros llegamos, y voy a recordar a Alberto Morraqueti, a Carlos Cajade, el movimiento de chicos del pueblo, que fuimos forjando una verdad que es dolorosa, pero que es que el hambre es un crimen. En un país como el nuestro, que está hecho de pan, el hambre no solo es una inmoralidad, es un crimen. No se puede concebir, sobra comida, y la verdad que haya hambre es una planificación, no es un designio divino. Y en ese sentido, la infancia es la que más sufre, la infantilización de esa pobreza. Hoy más del 50% de los pibes están bajo la línea de pobreza. Entonces es hipotecar el futuro, que no piensan en reconocer a sus viejos, no, obviamente no recuerda su pasado, no lo acepta, pero sobre todo no atender a los pibes y a los jóvenes es no tener futuro. Y creo que en ese sentido, la infantilización de la pobreza lo que hace es debilitar la potencialidad de transformación de nuestra patria. No hay revolución en el mundo sin jóvenes protagonizando. Por supuesto siempre tendrá que haber algún sabio viejo que no lo tiren por ahí, ¿no? Pero en la fuerza motora evidentemente son los jóvenes y por eso está planificado. Entonces hacer eso, yo me ilusioné mucho cuando el presidente Alberto Fernández en Agronomía estuvo presente, lanzó la idea de que tiene que ser una iniciativa de unidad nacional. Así como hemos formado en la luz el movimiento la luz libre de hambre, que hasta se niegan a aceptar que existe el hambre para enfrentarlo, yo sueño con la Argentina libre de hambre. Sería el primer dato de unidad nacional muy fuerte porque está al alcance de las manos y me imagino lo que significaría lograrlo. Yo no tengo duda que en un año podemos terminar con ese flagelo si unificamos a todos los sectores nacionales. Por ahí, en lo que sentimos, nosotros formamos el Frente de la Luz Libre de Hambre el 23 de febrero de este año y al poco tiempo vino la pandemia, estuvimos trabajando mucho y vino la pandemia y sentimos como que bueno, encima de esto, pero vimos que había una iniciativa nacional y la lucha contra el virus ha generado una unidad que está por encima de cualquier grieta y la lucha contra el hambre tiene que estar por encima de cualquier grieta y evidentemente puede ser la demostración de si vencemos al hambre, miércoles, ¿cómo no vamos a construir fuerza y poder para discutir el modelo productivo, para recuperar nuestra capacidad de hacer un proyecto de trabajo para todo, de educación para todo, de salud para todo y hoy tenemos una oportunidad. No está escrito que en el fin de la pandemia tiene que haber más pobres y más desocupados. Eso es una mentira, eso es lo que quiere el poder que intentamos. Podemos, sabemos que la cuarentena es la única respuesta más inmediata al virus, pero hay que tratar de que esa cuarentena sea realmente lo mejor posible y para eso aprobar un salario universal básico terminaría con la pobreza y eso significaría evidentemente entrar en una etapa diferente para proyectar de nuevo un proyecto nacional, ¿no? Clarísimo. Seguimos en el laberinto en este viernes 3 de julio a pocos días de un nuevo aniversario de la marcha federal y quiero ponerte un audio que pusimos al principio del programa, Víctor, que recuerda aquello a través de los medios de comunicación y de la voz de una periodista que también hoy no está en los canales de televisión que es Cecilia Araratro. Mirá lo que decía un noticiero fue hasta aquel entonces. Ayer domingo comenzó su viaje hacia la capital la marcha opositora al gobierno. La columna del noroeste argentino encabezada por el dirigente jujeño Carlos Perro Santillán partió desde la Quiaca dando el puntapié inicial a la protesta. Cuatro son las columnas de la marcha federal noroeste, litoral, Cuyo y la Patagonia. A 25 kilómetros de la capital y la Panamericana el miércoles próximo se unen todos los manifestantes y la consigna una argentina para todos. ¿Qué es lo que hace que gente como hoy en la Quiaca o como hoy a la mañana en una ciudad llevada como la de Ushuaia en la plaza de los tres combatientes como nosotros acá apuntada a provocar y a realizar el gesto ecotérico de marchar por todas nuestras ciudades del país para recuperar esa plaza de mayo? Bueno, ahí habíamos conseguido este corte y muchos más pero bueno queríamos poner un poco para recordar ese momento que fue impresionante porque vos lo decías hace un rato había habido resistencias provinciales lo que hizo la CTA en la convocatoria amplia porque no solo lo organizó la CTA se convocó al MTA en ese acto de la plaza de mayo que inició Víctor de Llenaro hablando terminó hablando Hugo Moyano digo estuvo volando fue una marcha impresionante de unidad popular y de resistencia porque siempre se escribe la historia de que el peronismo había transado y entonces no hubo resistencia sin embargo el pueblo los trabajadores la hicieron y por eso hoy queríamos recordar aquella gesta un poco para insuflar también a todos los argentinos a darle pelea al COVID-19 pero también a esta etapa del neoliberalismo Víctor Sí vos sabés que tengo por supuesto me emociona mucho lo que han hecho y es como que es parte de la misma película ¿no? hay como un escenario y hay como los protagonistas que no están en el escenario en ese momento se estaba discutiendo la reforma constitucional del 94 en Santa Fe nosotros no elegimos ir a al lugar donde se estaba este cambiando determinando de destruir esa unidad nacional nacional por ejemplo en el caso de transformar en califa cada gobernador diciendo que los recursos naturales pertenecían a cada provincia y dejaban de ser porque alguna vez dijo la constitución del 49 que los recursos naturales eran propiedad inalienable del pueblo argentino entonces había un escenario donde había un pacto de olivos donde la formalidad de esa representación estaba empezando a darle legalidad a lo que había sido en la época de la dictadura genocidio y nosotros elegimos transitar desde los rincones de la patria ya arrancamos de la quiaca y me acuerdo todavía hoy fuimos a la estación de tren y la gente de la quiaca gritaba cabalo no sabía la quiaca es argentina era como decir para mí fue una sorpresa impresionante como la identidad nacional se mostraba en todos lados después lo viví de muchas maneras y fuimos a la plaza de Mayo porque ahí está la realidad es el pueblo el protagonismo la asamblea y en esa plaza tuvimos la certeza de que el pueblo venía es más en esa plaza se decretó fue la primera vez que sentí esa impresionante fuerza porque ese día dijimos paro nacional para el 2 de agosto y hubo un embarazo nacional la gente y no teníamos legalidad pero había legitimidad en una clase trabajadora que recordaba y recuerda que el trabajo es el motor fundamental de la transformación y creo que eso es lo que está en juego hoy ¿no? Así es Alfredo Calcaño también te quiere hacer una pregunta y un comentario Alfredo Sí buenos días Víctor un gusto muy grande de tenerlo acá y bueno poder poder hacerle a ver pedirle que avancemos un poco en una idea que usted presentó recién ¿no? la de un acuerdo social un acuerdo nacional que esté por encima de la grieta para la pandemia para la lucha contra el hambre para discutir un modelo productivo ese es un aspecto que Alberto Fernández también ha planteado ¿no? este nuevo gobierno ve un acuerdo social entre los grandes actores sociales como una necesidad para moderar la Argentina que viene ahora mirando los actores sociales que tendrían que participar en este pacto está naturalmente el sindicalismo yo le quería preguntar ¿cómo ve usted al sindicalismo hoy? ¿de qué manera piensa que puede contribuir a ese pacto social? ¿cómo ve ese aspecto del acuerdo ese actor? bueno para mí por supuesto que el acuerdo nacional el pacto como se llame tiene que significar que todos adherimos a un proyecto de nación la nación hoy está en discusión y además con todo lo que ha significado la necesidad de recuperar el rol del Estado en el área de salud seguridad educación como hemos visto está claro que hay que volver a recuperar ese proyecto de nación y ese proyecto se tiene más allá de las diferencias de los distintos sectores la diferencia tiene que ser no la excusa para fracturarse sino tiene que ser lo que permita complementar una verdad colectiva ahora no tengo duda que si hubiera un acuerdo un referéndum para ver si a los jubilados hay que dar el 82% si hay que evitar la fuga de capitales si hay que aprobar un salario universal y si fuera por referéndum no tengo ninguna duda que ganaríamos 80-20 en todas las cosas que se pregunta ahora ese acuerdo nosotros tenemos si a mi me dicen que plantearía bueno la primer cosa es una renta básica universal la emergencia para siempre que no haya ningún hogar abajo de la pobreza eso significaría discutir recursos 17.000 pesos para cada persona y 4.000 pesos por hijo significa 42.000 pesos por hogar eso significaría el 5% del Producto Bruto Interno hoy se aporta 2% para terminar lo que se está ayudando en la ayuda social ahora hay que poner 3% más ¿cómo lo vamos a poner 3% más para terminar la pobreza? se acabó la pobreza y significa una reactivación importantísima claro ¿de dónde se saca? y bueno hay que pensar en impuestos progresivos una política impuesta a la riqueza a las grandes firmas a los sectores financieros ¿sabes? hay que pensar en suspender los pagos de la deuda y auditarla para discutir en serio de dónde salieron esos negociados hay que abrir un espacio para profundizar la democratización eso no se hace sin democratización y en el sindicalismo significa lo mismo democracia participativa referéndum popular salvo el referéndum que hablamos del frenapo que lo hicimos nosotros porque el presidente y el congreso de la nación a pesar de las firmas que nosotros presentamos no lo quisieron hacer a pesar de que existe en la constitución el derecho a convocar referéndum no hay nadie ninguno que convoca al pueblo y los sindicalistas debemos convocar a los trabajadores hay que elegir el delegado hoy el 85% de las empresas privadas no tienen delegado entonces no es un problema de cúpulas es un problema del sujeto el sujeto tiene que tener empoderamiento esa democratización en elecciones más democráticas en discutir cómo se eligen delegados en abrir espacios de presupuestos participativos de democratización electoral es la base de un proyecto que si nos permita después discutir la soberanía energética la soberanía alimentaria la soberanía que en última instancia es una soberanía popular así que a mí me parece que estamos en un momento donde hay que convocar en todos los sectores hoy en día por ejemplo en cada municipio debería haber un comité de crisis donde todos los sectores estemos discutiendo cómo la cuarentena se vive de la mejor manera para enfrentar lo que viene la pandemia pero además para resolver el hambre que ha crecido en todo el país la pobreza que ha crecido en todo el país y sin embargo la mayoría cree que el representante es el que decide en lugar de entender lo que sí entendió un movimiento que fue el más alto grado de unidad nacional que nació en una asamblea el 17 de octubre del 45 y por eso no por casualidad en este día que recordamos a Perón es el único presidente que todos los primero de mayo cuando presentaba el proyecto en el parlamento era capaz de ir a una asamblea aunque sea difícil a una asamblea preguntarle al pueblo cómo y qué se debía hacer entonces creo que hay que el sindicalismo tiene un desafío muy grande pero además tiene una certeza que a mí me preocupa que no no salgan a defender si algo demostró la pandemia es que el trabajo es lo único que genera riqueza los bancos están llenos de plata pero los grupos de poder están desesperados por arriesgar la vida para que produzca el que produce la riqueza es la cabeza el lomo el esfuerzo la creatividad de la clase trabajadora y si los trabajadores producimos la riqueza tenemos derecho a discutir qué se hace con ella y no firmar cosas atroces como es bajar los salarios a beneficio de empresarios que se han enriquecido en nuestro país ¿no? Víctor nos queda unos minutitos todavía y yo en este recordatorio de la marcha que yo venía pensando mientras escuchaba te escuchaba algunas algunas preguntas algunas ideas más y nombres que es importante resaltar cuando Erick también se anota acerca de una pregunta digo Milagro Sala estuvo en aquella marcha federal de aquellos años Ebe de Bonafini que después cuando se hizo la película de esa marcha dijo que había sido la primera vez que había cantado la marcha el índice porque creía que era de los milicos ¿te acordás de eso? Sí, sí me acuerdo y bueno y después qué sé yo en estos días estaba pensando en Claudio Lozano Carlos del Frade que han sido un poco los voceros de la pelea con el tema del caso Vicentín que también participaron de aquella jeta y de la construcción de ese movimiento que la CTA encabezaba pero que trascendía lo que era la CTA digo me gustaba recordar también a todos aquellos y la coherencia que se viene trayendo más allá de la diferencia que se puedan tener a veces en la acción política la coherencia que tiene que ver y que hoy nos une en este encuentro a los calcaños con Víctor Regenaro y con toda esa historia ¿no? Sí yo no sé si por opinar pero dijiste que Erick quería hacer una pregunta por respecto Sí, vamos a darle hay dos cosas que dijo Víctor Regenaro que me parece que son fundamentales la primera es el comité de crisis a nivel local porque ahora estudiando las pestes las pandemias las epidemias a lo largo de la historia las dos cosas que funcionaron efectivamente fueron la cuarentena y fueron los comités de crisis donde participaban todos los actores de la ciudad entonces eso me parece que es importante que hay que recalcarlo y a veces uno dice bueno sería bueno referirse a veces a los libros de historia el otro punto fundamental que es es algo que la primera vez que lo escucho y que es evidente sin embargo es que es el trabajo el que crea la riqueza exactamente los bancos están llenos de plata no generan pluralidad ¿cómo no era que el sistema financiero servía para todo y era el futuro? y es terrible esa actitud que también encontramos en la historia de los dueños del capital que no luchan en pelear hasta el último trabajador contra la pandemia así que me parece que son dos conceptos muy importantes que hay que recalcar y sumo uno más de las cosas que dijo Víctor y le damos para que vaya cerrando vayamos cerrando que es el tema del referéndum y la consulta popular lo que pocas veces se apela y nosotros me acuerdo en esa época con el Frente Nacional contra la Pobreza se hizo una consulta popular y dio resultados y se hizo por fuera del sistema y en aquella consulta popular una de las pocas gobernaciones que apoyó fue la gobernación de Santa Cruz ¿no Víctor? Sí lo recordábamos en estos días en una charla en Santa Cruz el gobierno de Néstor Kirchner hizo aprobar en la legislatura que ponía a disposición la justicia electoral de la provincia y nombró para mí un ígolo a Jorge Sheffernick que había sido gobernador de Santa Cruz como presidente de la comisión o sea le dio una entidad le dio una legalidad a esa legitimidad que nosotros planteamos a mí me parece que y volviendo a eso porque yo me siento que soy esencialmente orgullosamente trabajador desde ahí me permití y pude en el momento de mayor crisis que fueron cuando se terminó el campo socialista se caía y traicionaba el peronismo llegamos a un momento muy duro para nosotros que nos decían el fin de los tiempos sonar como muchos otros nos atalonamos en esa clase trabajadora y no se puede pensar en que la Argentina desarrolle un proyecto nacional sin la clase trabajadora así como en Bolivia no se puede pensar que el sujeto fundamental no sean los pueblos originarios pero en nuestra patria la clase trabajadora tiene una historia una cultura una formación que son más de 170 años que evidentemente está en el centro esa realidad pero no alcanza necesitamos también vertebrar y entender lo que aportan toda esa lucha a los pueblos originarios que han aparecido y que no retroceden hoy defendiendo la tierra y poniendo su sangre en esa descensa de la tierra necesitamos el valor de las mujeres que han sido capaces en los últimos tiempos de gritar que son una y que necesitan protagonizar y que pueden aportar muchísimo hay que abarcar a todo lo que son esas luchas por una nueva defensa del planeta con todos los movimientos ecologistas los jóvenes la perspectiva de una humanidad diferente entonces me parece que estamos en un momento en que puede ser una oportunidad y esa oportunidad no se hace sin empoderamiento popular el poder del enemigo es muy fuerte hoy mismo el Estado está dando como nunca la posibilidad de ayuda financiera a los sectores más vulnerables pero esa ayuda financiera es el 25% de lo que reciben los grandes beneficiarios de la concentración económica del propio Estado con muchos aportes entonces es hora de democratizar esa distribución de la riqueza que generamos y eso exige poder el problema no es ni económico ni financiero es político es como organizamos nuestra voluntad de ser una nación democrática federativa pero social y participativa y esa perspectiva si vale la pena apostar una gran unidad nacional la nueva etapa del movimiento nacional tiene que contemplar esa perspectiva y después de haber vivido la experiencia de la primera década del siglo XXI no podemos soslayar que tenemos una potencialidad que se puede desarrollar si hay también un proceso latinoamericano en el marco de una universalidad diferente así que creo que hay que animarse a soñar y no solamente hacerlo sino trabajar para la felicidad que yo creo que es lo que hay que recuperar somos sobrevivientes y la verdad que hemos demostrado una y otra vez que somos sobrevivientes pero olfateamos alguna vez los 10 años de felicidad de nuestro pueblo que nos convierten en una fuerza capaz de volver a pensar que se puede vivir distinto ¿no? Víctor de Llenaro don Alfredo lo despedimos vamos cerrando el programa y vamos despidiendo a Víctor un abrazo para todos ustedes Eric un gran abrazo ahí estaremos siempre de mi lado Alfredo y bueno un gran abrazo y bueno lo que acaba de decir Víctor es todo un plan de acción así que bueno ahí hay que impulsarlos Víctor muchas gracias por estos minutos por este tiempo creo que valió la pena reflexionar sobre el pasado trayéndolo a la actualidad y bueno como siempre un abrazo muy grande y ojalá que siga el solcito por ahí por tu barrio si ojalá